No sabes las ganas inmensas que desaparezcas. No creas que te odiamos. Tenemos ganas de que te vayas por el agotamiento, el sufrimiento. Pero aunque no lo creas también tenemos algunas cosas que agradecerte. Sin duda serás un año histórico. Sin duda serás recordado en las generaciones futuras. Como que tuvimos que quedarnos en casa. Tuvimos que dejar de abrazar a nuestros seres queridos. Tuvimos que dejar de besar. Tuvimos que dejar de viajar. Tuvimos que perder trabajos. Tu afán de protagonismo. Dejó las calles vacías. Y algo jamás pensado. Estar con mascarilla. Pero sabes algo. La mascarilla no nos va a callar. Ni va a impedir que sigamos sonriendo. Con la mirada. No sabemos cual era tu intención al llegar arrasando con todo. Tal vez no has ido con mala intención. Pero aquí llega la parte en la que te agradecemos. Todo lo que hemos aprendido contigo. Porque serás recordado como el año. De la pandemia. De la enfermedad. De la muerte. Y del miedo. Pero también serás recordado. Por el ser el año que nos hicimos conscientes. De algunos valores que teníamos olvidados. Por esos padres y madres que empezaron a pasar más tiempo con sus hijos pequeños. Por todo lo que aprendieron jugando con ellos. Por descubrir el poder que tiene una PC. De unir gente por medio del Zoom, Whatsapp y otros. Ahora vamos paso a paso. Atesorando nuestros momentos. Esperando que el próximo año seamos los más fuertes. Hasta nunca. 2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.